Hola chicos, hola chicas, hola Master El día de hoy nos encontramos en una playa muy popular de Mar de Plata Cuando digo muy popular es muy popular Es una de las playas céntricas de Mar de Plata En el video anterior vimos una de las playas del sur En esta ocasión vamos a ver una de las playas céntricas de Mar de Plata, ok? Fíjense que acá tenemos todo lo que son restaurantes Y tenemos todo acá en la orilla, o sea, acá nomás de la playa Fíjense que acá estamos pisando arena Y ahí si levantamos está todo lo que deben hacer los restaurantes Bah, restaurantes, hay un solo restaurant, pero bueno La playa está dividida en dos secciones, ok? Está dividida en la parte pública, donde puede entrar cualquiera El que quiera venir, es gratis Y acá estamos en la parte privada Venga Acá atrás mío pueden estar viendo las carpas Estas típicas carpas que hay en las playas Es la parte privada se podría decir Tendríamos que ir a consultar los precios, la verdad que no lo sé Pero los podemos ir a consultar Bueno, acá a diferencia de las playas del sur que visitamos en el video anterior A diferencia de las playas del sur, el espacio es un poquito más reducido, ok? Fíjense que ahora voy a grabar A mi alrededor, fíjense la cantidad de gente que hay, ok? No es como las playas del sur que había menos gente, ok? Fíjense que también, no sé si me van a estar escuchando en la conferencia Fíjense que tenemos actividades Otras actividades que no vimos en las playas del sur Que son como las motos de agua Esas cosas son súper divertidas No, mentira, nunca las probé Pero bueno, es súper divertida Básicamente es una moto de agua que tira de un mini botecito que le dicen banana Vamos a decir la verdad Hay días que está súper tranquila Pero súper tranquila Me parece una peleta Pero hay días donde el agua está así como Miren las bolarras Siempre hay churreros Vamos Acá también hay una escollera Por lo que hay mucha gente que lo que hace es ir a pescar Se sube ahí a la escollera Tira la caña Y se pone ahí en la punta a pescar Siempre sale algo Hay que decirlo ahora Siempre sale algo Mirá, ya una moto de agua a toda velocidad Me encanta, me encantan esas motos Es súper común Acá Súper común Y ven todas esas cabecitas Esas cabecitas Y todas las cabecitas que sobresalen Son todos surfistas O sea, no digo que todos Pero Todos los que están allá al fondo Por lo general son surfistas Ven que están ahí Como en horizontal Son todos surfistas Porque Es una playa muy comercial O sea Está lleno de surfistas Ahí pasa el churrero Acurrés Vale, decilo, decilo, decilo Todos lo estamos esperando Di lo tuyo Fíjense la cantidad de caminos que hay Todos esos caminos en zig zag Son todos caminos para bajar a la playa Baleza Vamos a decir la verdad También es una buena opción Es una buena opción para todos los turistas Que vienen a Mar del Plata ¿Por qué? Porque está A unos pasos del centro Tenés a 10 cuadras El Alde Que es el shopping Más grande de acá De Mar del Plata Y tenés Más o menos A unas 20 cuadras El shopping Los Gallegos O sea Está bueno venir a la playa del centro Por ese motivo Por la ubicación Si nos vamos a la playa del sur Imagínense que capaz que tienen Como 30 minutos Hasta poder llegar al centro Y es jodido ¿Viste? Es igualmente Recalcar la cantidad De gente que hay Si En verano Esto es una locura Miren toda la gente que hay Es una locura Por eso les digo que Olvídense Tipo No olvídense Pero hay que tener mucho más cuidado Al momento de jugar a la pelota Jugar al tenis Jugar al tejo No hay tanto lugar en la playa Eso es una de las cosas En contra que tiene esta playa Que es una playa Turística Es una playa del centro Está lleno de personas Lleno 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 Hoy tenemos un día de 30 grados 27 grados 30 grados Más o menos Promedio La verdad que es bastante lindo día Pero igual que el otro video Igual Ventolina 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 ¿Ven esos aplausos? Bueno Es muy común Es lamentable Pero es muy común Que se pierda gente Todo el tiempo Siempre que se pierda alguien Empiezan todos a aplaudir Es una manera de Decir que hay alguien perdido Para que la madre El padre Los familiares Se den cuenta Que se le perdió un lene O sea Fíjense Ahí va el señor Con sus catenillas Jugar Ros Oh loco Siempre rumen la tensión En la tensión La gente la salva Votes En la tensión Deja Quanti Te C Se Te Quanti 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 Bueno Master, les voy a decir, la diferencia también es que en las playas del sur el agua es muy fría, ok, y acá el agua digamos que es un poco más cálida, son como las 7 de la tarde, 7 de la noche, y el agua está, está safable, o sea, te pueden pelear, te lo que vamos a hacer, vamos a probar el agua, vean que no les estoy metiendo, son como las 7 y media de la tarde, y digamos que hasta ahora en las playas del sur ya hace frío, pero acá el agua al ser cálida, al estar estas descolleras mantienen el calor del agua, así que vamos a hacer la demostración y nos vamos a meter, 7 y media, ahí vamos. Bueno, no todo frío, está bastante cálida, eso es lo bueno que tienen estas playas, que al estar las descolleras así, al haber tanta gente, lo bueno es que el calor del agua se mantiene, hasta ahora, hasta la tarde, sigue estando cálida, es buenísimo eso. En las playas del sur, hace un poquito más de frío, el agua es más helada, ¿sí? Bueno, ya estamos ahora a 7 y media de la tarde, fíjense que la gente ya se está yendo, hasta ahora ya se está yendo, y hay espacio para jugar al fútbol, pero ya tarde, sí, 7 y media, cuando se empieza a ir la gente, bueno, ahí es donde tenés un poco más de espacio en la playa, fíjense que, si bien sigue habiendo mucha gente, hoy cuando les mostré, estaba lleno, ahora no hay nada, igualmente el sol ya bajó, ahí está el sol, en los edificios, lo tapa, lo tapa los edificios. Batimaster. Esta es la parte VIP, la crema de la crema de la playa, parece, es bastante grande en la parte VIP, y tiene una pileta que ahora se las voy a mostrar, ahora la grabo la pileta, que está en la parte trasera, por ahí. Av, 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 av. No, 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 me está infringiendo la ley, boludo, no, 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 no. Esto no lo había visto nunca, pero fíjense ahí, haciendo karatekas, ahí, karate kit, duro, arriba de la escollera. Haceme la grulla, dale, que me muero Haceme la grulla, haceme la grulla Haceme la grulla, haceme la grulla Dale, hacete una p*** Masters, siempre llévense la basura a su casa Hay que reciclar, jaja Acá como les decía, está el McDonald's, en este point Podés pedir por pedido ya Y te le traen acá la comida De McDonald's, básicamente es eso Bueno, acá de fondo tenemos toda la playa Varese Ya tarde, noche Fíjense Con algunas luces prendidas Bastante mía Fíjense que ya tarde, noche, está todo iluminado Toda la costanera Lindo camino para hacer a la noche Para salir a caminar Todo por la orilla de la playa Muy lindo camino Fíjense todos ahí los farolitos ya prendidos Está bueno para salir a caminar Bien, hay que decir la verdad Lindo paisaje para sacarse unas buenas fotardas ahí Ahí Un mar del plata la playa Muy recomendado Se suben hasta acá Y se sacan unas buenas fotos ahí con el mar de fondo Master Time La pregunta de este video va a estar en los comentarios Así que vayan a los comentarios y respóndanla Bueno Masters, espero que les haya gustado el video No olviden comentar, compartir favoritos, suscribirse Y ponerle queso a la hamburguesa No se olviden de activar la campanita Para no perderse ninguno de mis videos Y también estamos haciendo directos Así que si tienen activada la campanita Les va a notificar No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales Que las van a tener abajo, en la descripción Y en los comentarios Así que nada, duro, pero me la envías Chau, chau, chau Que me muero por besarte la boca, mamá Hace tiempo que no sueño volverla a probar Porque bailas como nadie más sabe bailar Te pareces a la playa y las olas del mar